Aquí nosotros hemos venido por nuestro derecho de la vida. Nosotros aquí no hemos venido a negociar con el gobierno. Nosotros hemos venido aquí que respete el gobierno. Nuestra selva, nuestro territorio es casa. Nosotros queremos vivir limpio, alegre, sano. No hemos venido haciendo nada, más bien ha venido destruyendo la selva, contaminando el río. Y también la gente que vive con petróleo ya no está conectada con la naturaleza, están perdiendo su cultura, no viven bien, armonía, feliz, tienen muchos problemas. No tengan miedo, el frío no mata.